Bajo la gestión de los parlamentarios del Maule Sur, el senador Hernán Larraín y el diputado Romínio Gutiérrez, la autoridad comunal de Linares, alcalde Rolando Rentería, pudo sostener una reunión de trabajo con el embajador de la República de India, Debrah Pradhan, con el objeto de concretar un acuerdo de cooperación, negociación e intercambio comercial y cultural entre la Villa San Ambrosio y la potencia asiática. La reunión ha sido muy productiva porque efectivamente le ha planteado la necesidad de estrechar lazos con Chile y le interesa además la cooperación directa con los diversos gobiernos locales. Efectivamente considero que es muy importante porque mi interés no es solamente forjar lazos estrechos con Santiago, sino que también con los gobiernos regionales y provinciales. Estamos de hecho muy complacidos de escuchar la propuesta que nos ha hecho el gobierno de Linares, justamente de realizar un programa del yoga. Esto nos llena de mucha emoción y esperamos realizarlo con éxito en el futuro cercano. Nos vamos contentos, felices de una reunión realmente importante, que no solamente va a significar tener a la embajadora ya, sino poder intercambiar experiencia, el poder llevar gente nuestra, especialmente el Progresal, a ver los diferentes procesos y las diferentes formas fitosanitarias que tienen para poder el día de mañana exportar nuestras frutas y nuestras hortalizas hacia allá. Y por otro lado también el tener cursos de yoga donde podamos tener a nuestra gente mucho más tranquila y con el proceso de relajación como la yoga bastante importante, especialmente para una ciudad que está con movimientos bastante fuertes, con una cesantía grande, con sueldos bajos y que muchas veces lleva a nuestra familia a estar en un estrés bastante alto. Para concretar este acuerdo de cooperación se comenzará un trabajo diplomático de cartas de invitación, reuniones bilaterales y vínculos sobre información de productores, potenciales de cooperación y productos de exportación, de modo de forjar una relación mediante temáticas de asociatividad. Por ello, el diplomático indio fue invitado por la Autoridad Comunal a conocer Linares, visita que se concretaría a fines del presente año.